¡Hola gente! De empezar a darle un poco de movimiento a esto no va a ser una cuestión sencilla. No, no es que no vaya a ser una cuestión sencilla, es que puede llevar un poquito más de tiempo. Eso es todo, ¿de acuerdo? Bien, vamos a llamar a nuestro panel de la izquierda con T. Recuerda que aquí está el monitor de teclado y ratón por si a mí se me invita a mencionar qué es lo que estoy presionando. Vamos a hacer Shift A para llamar a nuestro menú de agregar y vamos a decir Armature Single Bone. No vamos a meternos ahorita con los que ya vienen prefabricados porque eso es mucho más sencillo que un esqueleto humano bien hecho. Porque obviamente nuestro muñequito no está precisamente bien hecho. No era la intención hacerlo bien hecho. Así que aquí está, este es el primer hueso que vamos a ir haciendo. Y vamos a decirle que se ponga los rayos X para poder ir viendo cómo es que se ve el hueso dentro del cuerpo de nuestro personaje. Bien, ahora vamos a empezar digamos con el hueso del torso. Vamos a hacerlo un poquito más grande, no, de hecho más pequeño, porque me interesa que tenga dos huesos en el torso, ¿de acuerdo? Eso es importante, se lo digo en serio porque dependiendo de la cantidad de huesos que vayamos poniendo, así va a ser pues la cantidad de movimiento que podemos entregar a nuestro personaje. Vamos a ir a modo de edición con Tab, vamos a seleccionar la parte de abajo, esta esfera, esta cabeza, digamos, de abajo. Vamos a hacerlo un poquito hacia atrás. Para que siga un poco la curvatura, digamos, natural, natural dentro del motreto este que hemos hecho, ¿no? Vamos a seleccionar ahora la parte de arriba. Vamos a hacer EZ para extrusionar un nuevo hueso sobre el eje Z. Sabe que siempre sí, tendría que haber hecho esto un poco más grande, más o menos por ahí. Ahora vamos a hacer este un poquito hacia atrás, vamos a hacer de nuevo EZ para el cuello, ahí, y uno más EZ para la parte de la cabeza. Nada más, no nos interesa absolutamente nada más dentro de la parte central del cuerpo. Claro que le vamos a hacer bracitos, no crea usted que no, y le vamos a hacer las piernitas. Por supuesto que le vamos a hacer todo eso, no crea usted que no. Bien, ahora, vamos a ir a, quizá este lo vamos a subir un poco más, ¿sí? Y este lo vamos a hacer un poquito más para arriba, para darle un poco más de espacio al cuello y para que podamos también extrusionar a partir de acá los brazos. Podríamos hacerlo sin necesidad de estar pegados, sí, pero es mucho más fácil, por decirlo de alguna forma, ¿de acuerdo? Vamos a darle clic aquí en Options y luego clic donde dice X-Axis Mirror. ¿Por qué? Vea. Ahí estamos bien, no importa. Ahora, EX, y vamos a hacer esto de acá. ¡Ey! ¿Por qué no me estás espejando? No lo está espejando y no entiendo por qué. Debería de, al darle clic aquí, sabe, esto debería de empezar a espejarse, pero bueno, no importa gran cosa realmente, podemos, digamos que podemos, más o menos, emular, por decirlo de alguna forma, lo que pretendía yo hacer. Así que no importa. Ahora, vamos a poner esto un poquito hacia arriba nada más. Vamos a hacer de nuevo EX hasta llegar a la mitad del brazo, más o menos. Vamos a bajarlo, por supuesto. Vamos a hacer EX. Y ahí. No vamos a hacerle manos porque no tiene mucho sentido, no vamos a hacer que recoja nada, así que no hace falta hacerle los huesos de la mano. ¿Sí? Ya veremos luego si efectivamente era o no necesario, pero de momento creo que no. Basta con dar un par de huesos más. Vamos a hacer esto un poquito hacia atrás. Y acá. De hecho, quizá por aquí. Ahora vamos a hacer EX. Y hacia acá. De acuerdo. Ahora esto lo vamos a hacer hacia abajo, claro, porque solo lo alineamos en la parte de abajo, no en la parte de al lado. Ahora vamos a hacer lo mismo acá. Vamos a ir uno para irnos al frente y vamos a hacer EX. Este sí tiene que quedar rectecito. Los demás no necesariamente. Como fue obvio que no. EX. Este va a llegar a la mitad del brazo, tal y como hicimos en el anterior. Sí, lo sé, estamos haciéndolo como quien dice a ojo de buen cubero, pero... Pero vamos, tampoco es 7 para irnos a la parte de arriba. Y como usted verá, pues hay que hacer este un poco hacia atrás. Y este bastante hacia atrás. Para que nos vaya quedando pues más o menos con la estructura. X. Con la estructura que le dimos al otro. Vamos a hacer... Vamos a irnos para acá. Solamente para ver... Podemos hacerlo con CTRL 7 para estar seguros de que está exactamente en el... Digamos, exactamente debajo de nuestro personaje. Así que este lo vamos a hacer un poquito para atrás también. Más o menos por ahí. Y... Sabe que posiblemente este lo hemos hecho demasiado grande. Así que lo vamos a hacer hacia atrás sobre el eje X. Sí, sí. Quizás se viera mejor aquí. Creería que sí. Se viera mejor acá. ¿No le parece? Y... Ahora vamos a hacer las manitas. Solo que este lo vamos a hacer un poco más hacia atrás. Porque más hacia atrás está también... El lado derecho. X para la primera parte de la mano. Y X para la segunda parte. Aquí solo vamos a hacer esto un poquito hacia atrás. Y por supuesto vamos a hacer uno para que nos vayamos... Para que vayamos alineándolo exactamente en donde se supone que debería de estar alineado. Entonces, por ejemplo, este si se da cuenta hay que subirlo un poquito más. Este hay que subir otro un poquito más. Este hay que subir otro un poquito más. Y tal vez no tanto. Y este hay que bajarlo, por supuesto. Y vamos a hacerlo hacia atrás. Y este otro poquito hacia atrás. Más pequeño. Y hacia arriba. Y ahí está. Ahí está. Los brazos y digamos las manos. Y la parte ahora de la... De las piernas. E... E... Y... E... E... Z... Tal vez... Vamos a hacer esto más S3. Y ahora desde aquí. E... Z... Z... Ahí. Y de hecho más abajo. Porque vamos a hacer EY. EY. Ahí. Chulada. Chulada. Prácticamente hemos casi terminado. Vamos a seleccionar ahora esta parte de acá. Y vamos a hacer... Extrusión. Entonces ahí. EZ. EZ. Claro que nos damos cuenta que esto hay que hacerlo un poquito más hacia adentro. Y ahora... EY. Ups. Era este de aquí. Ok. 3. Control 3. Para irnos al otro lado. Vamos a alinearlo nada más para que quede cabalito como tiene que quedar. Así que EY. EY. Miren nada más. Bien. Perfecto. No hay mucho más que hacer. Así que nos vamos a salir del modo de edición con TAB. Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner primero... Vamos a seleccionar el influenciado. La parte influenciada. Que queremos que nuestro esqueleto sea el influenciador. Es decir. Pancracio. Ahora. Influenciado. Luego. Influenciador. Que es el esqueleto. Y vamos a hacer Control P. Y vamos a ver si funciona con Automatic Weights. Es decir. Pesos automáticos. Está hecho el cálculo. Así que solo para terminar. Porque creo que ya nos pasamos. Si ya nos pasamos un poquito. Voy a seleccionar el esqueleto. Vamos a irnos a la Post Mode con Control Tab. Vamos a seleccionar un hueso. Y vamos a hacer R. Miren nada más. R. Miren nada más. R. Miren nada más. Y R. Miren nada más. Chulada. No me diga que no. No me diga que no. Vamos a seleccionar el otro lado. Solo para que vea que las piernas. Las piernitas. Sí funcionan. R. Miren. R. Miren. R. Miren. Romántico. La está dando un beso y levanta la patita. Romántico. Damas y caballeros. Hasta aquí con el video de hoy. Porque ya tenemos hecha la armadura. Que nos va a servir luego para empezar la librería de poses. Si es usted la primera vez que viene por acá. Sea bienvenido. Ups. Perdón por este pico ahí. Yo sentí que moví el micrófono. Perdón. Le decía. Si es usted la primera vez que viene por aquí. Sea bienvenido. Sea bienvenida. Quédese. Suscríbase que es completamente gratis. Y estos tutoriales los hago digamos dos veces a la semana. Con todo el cariño del mundo. Voy a grabar esto antes que se me olvide. Control Shift S. Signo de más. Enter. Y. Pues nada. Si cree que le puede servir a alguien más. Denle like y compártalo. Porque no hay nada más importante que hacer el conocimiento universal. También. Si me quiere seguir en las redes sociales. Las direcciones aquí abajito en la descripción del video. Junto con mi dirección de Patreon. En caso de que usted quiera y pueda. Convertirse en uno de mis amadísimos benefactores. Si usted ya es un benefactor. Gracias. Inmensas. Infinitas. Por creer en su servidor y en este proyecto. Y finalmente. Si le gusta leer. Y quiere. Le interesa. Le da curiosidad. Leer lo que yo escribo. Le dejo el link de compra hacia mi libro. Cuentos desde el desempleo. Nos vemos la próxima. Damas y caballeros. Hasta entonces. Larga vida al software libre. Gracias.